Nancy de la Sierra Arámburo para presentar el dictamen a nombre de la Comisión de Relaciones Exteriores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 del reglamento hasta por 10 minutos. Muy buenos días, compañeras y compañeros senadores. Hago uso de esta tribuna a nombre de la Comisión de Relaciones Exteriores, especialmente de nuestro presidente, el senador Vasconcelos, y si me permite la mesa directiva y la presidencia hacer la presentación de los dos dictámenes, aunque sabemos se votarán por separado, valdría la pena que pudiéramos acceder a esta información, porque quiero compartir con ustedes que el día de ayer en estas Comisiones Unidas tuvimos la fortuna de encontrarnos con dos caballeros expertos, experimentados, pero con un gran sentido de lo que representa estar al frente de tan importantes embajadas, como es la de Italia y Portugal. Por eso, después de este gran y amplio análisis de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores Europa, el día de hoy podemos poner a consideración del pleno la aprobación de dos dictámenes referentes a la ratificación de los nombramientos expedidos por el titular del Ejecutivo Federal a favor de los ciudadanos Germán Aschertrup y Carlos Eugenio García, designados como embajadores extraordinarios y prelimpotenciarios de la República de Portugal y, por supuesto, de Italia, respectivamente. Es menester señalar que México y Portugal establecieron relaciones diplomáticas desde hace más de 155 años y a la fecha dicho país es nuestro noveno socio comercial dentro de la Unión Europea, mientras que México es el segundo socio comercial de Portugal en América Latina. En cambio, con la República Italiana se establecieron relaciones diplomáticas en 1874 y actualmente es nuestro tercer socio comercial entre los países de esa región y el onceavo a nivel mundial. Debemos enfatizar que las acciones emprendidas para acercar a nuestras naciones no sólo competen al ámbito económico, los retos comunes que enfrentamos y la participación en diferentes foros internacionales ofrecen la oportunidad de construir una agenda enfocada en la consolidación de sociedades más justas y prósperas. La modernización del Acuerdo Global México-Unión es un claro ejemplo de la concertación política, económica, cultural y social de cooperación entre nuestro país y los estados que son miembros de dicha unión. Durante las comparecencias fue posible constatar que los ciudadanos designados como embajadores cuentan con todas las credenciales, las atribuciones requeridas para desempeñar dichas funciones, siendo ambos miembros destacados del Servicio Exterior Mexicano, quienes de verdad además cuentan con una convicción muy, muy importante por el servicio público. De igual forma, asumieron la enorme responsabilidad de velar por los intereses de la nación y la protección de los derechos de las y los mexicanos en aquellas regiones del mundo. Por lo anterior expuesto, las y los integrantes de la Comisión de Relaciones Exteriores y Relaciones Exteriores de Europa sometemos a su consideración la ratificación de estos nombramientos y conminamos a que el pleno de esta soberanía convalide la aprobación por unanimidad que tuvo lugar el día de ayer en el seno de las comisiones respectivas. Ojalá y como siempre reconozcamos que el Servicio Exterior Mexicano es la representación de nuestro país en cualquier rincón del mundo. Es cuanto, presidenta. Gracias. Gracias.